Oh na 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 ¿Quién me crees tu fulano letal? ¿Te crees tu un rollo o algún imperial? Si a tu destino vengo a darte una señal Será solo una muerte fatal mi friend ¿Quién me crees tu fulano letal? ¿Te crees tu un rollo o algún imperial? Si a tu destino vengo a darte una señal Será solo una muerte fatal Pero yo quiero que entiendan Los que piensan, man a llorar Y no quiero que se arrepientan, quiero que entiendan Los que piensan, van a llorar Y no quiero que se arrepientan Cuando el lyrics making me cae golpeando No quiero que llores, no quiero lamentos Cuando los maldades no me pidan perdón Porque el lyrics making no lo da a mi single Quiero que entiendan Los que piensan, van a llorar Y no quiero que se arrepientan Quiero que entiendan Los que piensan, van a llorar Y no quiero que se arrepientan La sombra que te está persiguiendo Se ve como ese miedo que tú llevas por dentro Se ve yo el terror que te está consumiendo Dentro de tu mente seré el remordimiento Que en la noche de terror Seré tu fantasma Seré como el demonio que se apodera de tu alma Seré la pesadilla que te roba La cara y la bala que te manda Mira que yo seré el alemán ¿Quién me crees tú, fulano, letal? ¿Te crees tú, un rayo o algún imperial? Si es tu destino, vengo a darte una señal Y será solo una muerte fatal, mi friend ¿Quién me crees tú, fulano, letal? ¿Te crees tú, un rayo o algún imperial? Si es tu destino, vengo a darte una señal Y será solo una muerte fatal Pero yo, si verdaderamente tú te crees su nombre Espero que defiendas tu sobrenombre Escucha bien, Langbong Debes descuidarte De esa lengua que en problemas puede meterte Si por algún error tú mencionas mi nombre Que esa larga lengua disperdina Te la pizaré por bocón Lo sacan Langbong Y ocupas de posición Pues si tú no has matado, tú no eres ni un matón ¿Quién me crees tú, fulano, letal? ¿Te crees tú, un rayo o algún imperial? Si es tu destino, vengo a darte una señal Y será solo una muerte fatal, mi friend ¿Quién me crees tú, fulano, letal? ¿Te crees tú, un rayo o algún imperial? Si es tu destino, vengo a darte una señal Y será solo una muerte fatal Pero yo, dime qué te pasa cuando yo vengo P'encima Sé que todo el mundo se te viene p'encima Lo que tú decías que está más en la cima Ahora, ¿qué te pasa? Que perdiste la estima Este que está aquí es el que tú, chica, mima Tú sabes lo que pasa cuando estoy en carima La vera mente mira, todo el mundo se anima Y las uñas a mí, tú me limas, mi friend Y las uñas a mí, tú me limas ¿Quién me crees tú, fulano, letal? ¿Te crees tú, un rayo o algún imperial? Si es tu destino, vengo a darte una señal Y será solo una muerte fatal Mi friend ¿Quién me crees tú, fulano, letal? ¿Te crees tú, un rayo o algún imperial? Si es tu destino, vengo a darte una señal Y será solo una muerte fatal Pero yo, dime qué te pasa cuando yo vengo